Hola, te habla Gloria Arjave. Te invito a Reprogra Amarte para que entres en la frecuencia del amor. Sientes que has cometido muchos errores. A menudo te culpas, te agredes mentalmente y de alguna otra manera por los errores que has cometido. Pero, permites que otros te condenen a cadena perpetua por un error que cometiste y te quedas ahí sintiendo que mereces su castigo, su indiferencia, su recriminación permanente. No perdonas los errores de otros. Eres de los que dice, yo perdono pero no olvido. Porque ni siquiera se trata de perdonar. Se trata de comprender que es mucho más evolucionado y más elevado que perdonar. Porque cuando perdono, estoy sintiendo que el otro cometió el error de gusto y que yo soy tan bújena persona que soy capaz de tomar esa acción. Aunque, para nuestro nivel evolutivo, para este tercer nivel evolutivo de conciencia, perdonar ya es un gran paso porque estoy renunciando a vengarme del otro. Perdonar, perdonar y soltar. Y comprender que en esta escuelita que se llama vida, los errores son necesarios para aprender. Y de hecho, son el único método pedagógico que existe. La vida no prende, no podemos aprender a vivir la vida porque nos cuentan una historia. Nos toca verificar. ¿Qué vas a hacer ante tus errores o ante los errores de los demás? ¿Seguir culpando? ¿Seguir dándote garrote? No, ante un error. Vamos a aprender a conciliar, a neutralizar, vamos a trascenderlo. Vamos a limpiar el error con estas tres preguntas. Y te las puedes hacer a ti mismo o se las puedes hacer al otro. Empecemos por ti. Porque el que no se perdona y no se comprende a sí mismo, tampoco podrá hacerlo con los demás. Entonces, ante cualquier error que sientas que cometiste, te vas a preguntar, ¿Cómo haría yo? ¿Cómo haría yo para no volver a repetir este error? ¿A qué me comprometo para no volver a cometerlo? ¿Y qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esto? Y si fue otra persona, le puede hacer las mismas preguntas. Con estos tres pasitos, nos vamos a dar cuenta cómo la perspectiva del error cambia. Frente al universo, frente a los hombres, entonces las circunstancias se transforman. Frente a los seres humanos, siempre van a buscar un culpable. Siempre estamos buscando al culpable, el que nos hizo algo. El culpable que yo sufra. Él es el culpable. Él es el culpable que se terminó la relación. Tú tuviste la culpa que yo te golpeara. Por culpa tuya, por culpa tuya, te tuve que insultar. Me tocó. Me tocó. Ese es lo normal que escuchamos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La cultura de la culpa. Háganos garrote, siendo la culpa. El estado energético más bajito en el que podamos estar. Que nos lleva a la oscuridad total. Y repetimos como loros, dándonos contra el pecho, en el chakra corazón, en el timo. Donde está la energía de la creatividad, de la abundancia, de la alegría. Con esa frase tan negativa, sintiéndonos culpables. Qué trampa en la que caímos. Más bien, si haces ese ejercicio. Qué bueno que lo cambiarás por esta frase. Mientras te golpeas en el centro de tu pecho. Me amo, me valoro y me acepto tal y como soy. Y ese por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es un ejercicio mortal para nuestra energía vital. Para nuestra alegría y nos aleja de Dios. Porque Dios no nos quiere culpables. Porque nos ama infinitamente. Y nos reconoce como los niños que estamos aprendiendo en la escuela. Entonces, hoy, te invito a darte cuenta. No hay culpables. Hay errores. Y los errores son un mecanismo de aprendizaje. ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un error que se cometió en una empresa, en un proceso? ¿Qué es una relación que se termina porque se faltó a los acuerdos? Son errores. Y como tal, se maneja con los tres pasos que le estoy diciendo. ¿Cómo haría yo o cómo haríamos para que esto no se vuelva a repetir? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Y qué te comprometes para no volver a cometer este error? Cuando el ego se ofende. Cuando el ego se ofende, entonces el ego hay que sanarlo. Y al ego le encanta que le pidan disculpas. Porque el ego cree que el otro es culpable de lo que él está sintiendo. Entonces, un buen ejercicio para este nivel que tenemos es pedir disculpas y aceptar disculpas. Porque es importante y necesario para nuestro ego. Pedir disculpas y ofrecer disculpas. Tan importante para nuestro ego. Así que, hoy, te invito a que revises que sigues cargando todavía. Si tú le dijeras a un maestro de amor y de sabiduría. Maestro, perdóneme por el error que cometí. Porque lo ofendí por lo que hice. El maestro te respondería. Yo no puedo disculparte ni te puedo perdonar. Porque tú nunca me has hecho nada a mí. Y jamás me he sentido mal contigo. Porque está libre de ego. Nosotros nos sentimos mal por nuestro ego. Ay, hirió a mi sentimiento. Sí, recuerden que el sentimiento es parte de nuestro sistema de creencias. A más sentido que seas, a más ofendible que seas, más trabajito tienes. Porque más ignorancia tienes. Y no importa. Arranca ya. Cuando nosotros comprendemos lo que está pasando. Cuando nosotros nos damos cuenta que sentirnos ofendidos es nuestra decisión. Cuando nosotros reconocemos que el error es el único método pedagógico. Estamos dando un paso gigante. En cambio, si tú le dices a una persona con ego. O si te dicen a ti. Por favor, perdóname. Perdóname. O muchas personas que dicen. Hasta que no me pida disculpas. Hasta que no me pida perdón. Es que ni siquiera se disculpó. Que ego tan cachetón y tan coloradito el que tenés. Tan gordito. Al ego le encanta que le pidan disculpas. Entonces una persona con ego diría. Me encanta que reconozcas que te equivocaste. Lo importante no es que te encante que el otro reconozca. Lo importante es que comprendas. Porque si estamos trabajando de ego a ego. Entonces ahí es donde eso tan. Tan peligroso que dicen por ahí. Que lo mejor de la pelea es la reconciliación. Las relaciones de destino. La gente agarrada de las mechas. Peleando. Se ofenden. Se hacen cosas. Y después en la reconciliación. Que terminan. En la cama. En la cama. Relaciones de destino. Solo funciona el instinto. Solo a través del instinto. Se pueden resolver los problemas. Entonces por eso decían. Ay los problemas se hablan debajo de la cobija. Y yo siempre decía. Sí, no me diga. Casualmente si hay que dialogar y conversar. No dan deseo de ir a debajo de la cobija. Eso pienso yo. Porque las relaciones de amor son muy diferentes. El amor es para compartir. Para dar ternura. No para sanar dolores. Recuerda que tenemos un conversatorio el 30 de abril con Mónica Arroyave. Vamos a estar Mónica y yo. En el Centro Comercial San Diego. Sábado. No tenés excusa. Ay tengo que trabajar. Sábado. Y los que trabajan los sábados. Pues. Después van a tener. La oportunidad de acompañarnos en algún momento. Sábado 30 de abril en el Centro Comercial San Diego con Mónica Arroyave. Puedes ingresar a mi página web. www.gloriaroyave.com Ya tenemos más del 80% de las boletas copadas. Para que después no digas. Ay me quedé sin cupo. De hecho. Está al alcance de todos poder asistir. ¿Será que podemos entrenar en amor? ¿O será que nos vamos a seguir dando garrote con los errores? Hasta que no me pida disculpas. Se murió y nunca me pidió disculpas. ¿Cómo no me pediste disculpas? O venga arreglemos esta pelea de ojo las sábanas. Hasta la próxima pelea. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.